Policía Estatal Uniformado aborda a López Obrador en el templete para pedirle que una vez que gane, mejore las condiciones laborales para los integrantes de todas las corporaciones. Queremos buen salario, queremos que se nos dignifique la policía. Ya estamos hartos de que no tenemos buen sueldo. La gente no sabe eso. No tenemos derecho a vivienda, no tenemos derecho a nada. Y por eso aquí me vengo a manifestar. Quiero que gane este señor para ver si hay más beneficios para la policía. Se lo dije al candidato. Me dijo que nos va a apoyar. Primeramente mi padre Dios. No, no tengo miedo y no tengo miedo a que me corran. Yo estoy puesto para este movimiento y que siga progresando la policía. Lo hago por todos mis compañeros de todo corazón. Por la municipal, por la estatal, por los peritos, por todos. A que tengamos buen salario.